Los días van pasando y no logro olvidarla Mi corazón sigue sangrando, no sé cómo arrancarla Y ya no volverá, pero la sigo esperando Otra vez en este bar donde los dos brindamos El amor entre los dos no fue tan solo una aventura Por ella mi vida daba yo, nos amamos con locura El amor entre los dos fue muriendo con el tiempo El invierno nos llegó, no supimos retenerlo Los días van pasando y no logro olvidarla Mi corazón sigue sangrando, no sé cómo arrancarla Ella no volverá, pero la sigo esperando Otra vez en este bar donde los dos brindamos El amor entre los dos no fue tan solo una aventura Por ella mi vida daba yo, nos amamos con locura El amor entre los dos fue muriendo con el tiempo El invierno nos llegó y no supimos retenerlo El invierno nos llegó El amor entre los dos fue muriendo con el tiempo El invierno nos llegó, no supimos retenerlo El amor entre los dos fue muriendo con el tiempo El invierno nos llegó, no supimos retenerlo El invierno nos llegó, no supimos retenerlo ¿Por eso no supimos retenerlo? No supimos retenerlo Gracias por ver el video.